Hola amigos de Total Pedagogía MX Pedagogía, sean bienvenidos a un video nuevo, el día de hoy les voy a compartir las aportaciones que realizó Skinner tanto a la pedagogía como a la educación y a la psicología, recordemos que Skinner realizó una de las teorías más importantes dentro de la psicología del comportamiento, esta teoría no fue inventada al 100% por él debido a que tomó ciertos rasgos de otras investigaciones de otras personas, antes de iniciar este video denle like, comenten aquí abajo y suscríbanse a Total Pedagogía MX Pedagogía, las aportaciones de Skinner están dedicadas más hacia la psicología, pero el hecho de que su teoría sea meramente conductual tiene mucho que ver dentro de la educación, principalmente en el aprendizaje, evidentemente en psicología se estudia muy a fondo su teoría, por otra parte en pedagogía también se estudia su teoría en materias como psicología educativa, introducción a la psicología, teorías y corrientes psicológicas del aprendizaje y didáctica, también se puede ver un poco en la materia de teorías pedagógicas contemporáneas, pero principalmente se ve en las materias que ya les mencioné previamente, cuando Skinner comenzó sus estudios el conductismo se basaba principalmente en el condicionamiento clásico heredado por Iván Pavlov y popularizado por John Watson, este enfoque de la psicología conductista pretende que al sujeto o en este caso animal y ya ahorita veremos por qué, se le presenten estímulos tanto agradables como desagradables para que él a su vez pueda generar cierta aversión o agrado hacia este estímulo, de esta manera es que se va a modificar su conducta, les mencionaba los animales porque el condicionamiento clásico era tan rudimentario que se podía aplicar en animales, animales como perros, palomas, ratas, etcétera, uno de los experimentos más representativos del condicionamiento clásico, ese era el experimento que realizó Iván Pavlov, el cual consistía que tenía un perro y cada que le daba comida hacía sonar una campanita, entonces trataba de que el perro se acostumbrara a que cada que escuchaba ese sonido sabía que iba a comer, entonces Pavlov cada que sonaba esa campanita le daba comida, después de realizar esa actividad varias veces, Iván Pavlov con el simple hecho de empezar a sonar la campanita, el perro empezaba a salivar, porque el perro ya sabía que iba a comer, que iba a recibir alimento, entonces ese es uno de los experimentos más representativos dentro del conductismo, la clave del condicionamiento clásico radicaba en asociar estímulos entre sí, por otra parte Skinner admitía que este tipo de condicionamiento sí podía servir pero en ciertos casos, él decía que había casos en los que no se podía utilizar y también decía que no era posible explicar la conducta a través de este mecanismo, Skinner decía que tanto a las personas como a otras formas de vida, el comportamiento es entendido como un proceso de adaptación ante circunstancias agradables como desagradables, útiles y no útiles, para Skinner la forma en que las personas interactúan con el mundo es la principal forma de cambio conductual en los seres vivos, los seres humanos tanto los animales siempre estamos realizando todo tipo de actividades las cuales generan consecuencias, estas consecuencias pueden ser positivas como negativas, al mismo tiempo estas consecuencias son los estímulos, los cuales a través de nuestra experiencia vamos modificando nuestro comportamiento con base en esos estímulos, esta relación entre conducta y estímulos es el fundamento principal del condicionamiento operante, teoría de Skinner o como también se le conoce condicionamiento instrumental, la metodología que utilizaban los psicólogos conductistas se basaba principalmente en experimento hacia los animales, ya lo decía antes perros, ratas, palomas, etcétera, pero hay que tener muy en cuenta que la teoría de Skinner estaba realmente basada en la conducta, no en la mente sino en el comportamiento, para él el término proceso mental realmente no existía, era más bien una representación de la conducta, algo que realice un equilibrio entre nuestras acciones y los estímulos positivos que nosotros recibamos, es decir un tipo de equilibrio entre nuestras acciones y los estímulos, el legado teórico de Skinner rechaza totalmente los métodos especulativos como los del psicoanálisis y también se mantiene al margen de la introspección, la teoría de Skinner al ser conductista evidentemente también tiene que ver con la experimentación con animales, los resultados que se obtenían a través de estos experimentos se podía decir o afirmaban que también eran aplicables para los humanos, este tipo de postulados conductistas eran criticados principalmente por filósofos, por fisiólogos y también por psicólogos cognoscitivistas, los cuales asumían que hay una gran diferencia cualitativamente hablando entre la mente de un animal y de un ser humano, ahora vamos a hablar acerca del experimento de Skinner conocido principalmente como la caja de Skinner o también cámara de condicionamiento operante, este experimento al igual que el que realizó Iván Pavlov es de los experimentos más conocidos dentro de la psicología, el principal objetivo de este experimento es demostrar que se puede modificar la conducta a través de ciertos estímulos, ahora, ¿cómo funcionaba la caja de Skinner? El experimento consistía en introducir dentro de una caja a una rata o a una paloma, pero se tenía que asegurar de que este animal tuviera hambre para que su motivación por alimentarse fuera muchísimo mayor, entonces la rata ya una vez dentro de esta caja se ponía a explorar lo que había dentro de ella, ahí fue que descubrió un botón, al presionar este botón la rata se daba cuenta que había un dispensador de comida el cual le ofrecía alimento, entonces la rata cada que presionaba ese botón recibía comida, así fue como empezó a modificar su conducta, ahí ya había una asociación entre la conducta y el estímulo a través de un refuerzo positivo, pero una vez que la rata ya había aprendido esto, había algún tipo de variación dentro de este experimento, el cual consistía en meter a esa misma rata en otra caja similar pero con el suelo electrificado, entonces en ciertos periodos de tiempo este suelo electrificado le empezaba a dar toques a la rata, la forma para detener esa corriente eléctrica era que la rata apretara ese botón, entonces en ese caso la rata igual ya aprendió que apretando el botón deja de recibir esa corriente eléctrica, en la primer caja al apretar el botón recibía comida, en la segunda se le daba toques a la rata y tenía que apretar el botón para que la caja dejara de emitir corrientes eléctricas, básicamente de eso trata el experimento que realizó Skinner, hizo prácticamente lo mismo con palomas y pues bueno amigos prácticamente eso ha sido todo por el video del día de hoy, Skinner ha sido considerado uno de los psicólogos más importantes dentro de la teoría conductista gracias a las aportaciones y a los experimentos que él realizó, su teoría también ha sido aplicada al ámbito de la educación, un ejemplo bastante sencillo de la teoría de Skinner es cuando en los preescolares una vez que el alumno realiza una actividad por lo regular la educadora siempre le pega una estrellita en la frente del niño, eso es un refuerzo positivo, es decir que el hecho de que el niño haga la actividad se podría decir que lo está premiando entre comillas porque realmente no le está dando nada, es algo simbólico pero al mismo tiempo está reforzando esa conducta y lo está motivando para que vuelva a seguir trabajando el niño, más bien es algo así como un reconocimiento. Y pues bueno amigos eso ha sido todo por el video del día de hoy, no olviden dejar su like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!